Roja, abren las portas, mi Lady, saltó en la punta de Letia y también Rosa del Viento, abre el paso ahí Black Mamba y allá queda última Tapriti, Rosa del Viento V, va a la punta, tres cuartos de cuerpo, Letia y Black Mamba, mueven parejo, después está mi Lady, última está Tapriti, van entrando al poste de los mil metros, Rosa del Viento V, un cuerpo claro, Letia y Black Mamba, avanzan parejo, en el cuarto lugar está corriendo mi Lady, última Tapriti, últimos 800 metros, Rosa del Viento V, un cuerpo claro, Letia en el segundo, Black Mamba está en el tercero, en el cuarto, mi Lady con Tapriti, en los 650, Rosa del Viento V, cuerpo y medio, una buena, Letia en el segundo, Black Mamba en el tercero, después corre mi Lady, última Tapriti, vienen a los 500 finales, Rosa del Viento V en el comando, todos largos, Letia, mi Lady, avanza afuera, dentro Black Mamba, después Tapriti, en los últimos 350, Rosa del Viento en el comando, en el segundo, avanza Tapriti ahí contra el ejemplar, Letia en el centro, Rosa del Viento está galopando la carrera, segundo, Letia, afuera le cierra mi Lady, galopando, Rosa del Viento V, Letia en el segundo, mi Lady, tercera, gana Rosa del Viento V, segunda es para Letia, tercera, mi Lady, después Black Mamba y última Tapriti.